Que que da la alegría, que que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios, construimos unidos la esperanza de Dios. Que esperanza que es vida, es justicia y amor, no quedar satisfechos mientras haya dolor, no quedar satisfechos mientras haya dolor. Que que da la alegría, que que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios, construimos unidos la esperanza de Dios. Formaremos un pueblo de noble corazón, donde nuestros hermanos no sufran opresión. Donde nuestros hermanos no sufran opresión. Que que da la alegría, que que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios, construimos unidos la esperanza de Dios. Por Colombia luchemos, con afán, con ardor, expresando en la vida, la exigencia de amor. Que que da la alegría, que que da la alegría, que que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios, construimos unidos la esperanza de Dios.